pues resulta que intentaron hackearme pero yo asumo completamente mi culpa ya le he explicado a los 3 amigos no había grabado un video que había pasado y aquí Carlos Aguirre me preguntó si si supe quien fue pero este, personalmente saber, saber quien fue, pues no conozco el nombre y apellido pero pues fueron estas típicas personas de criptomonedas de vamos a empezar a hacer directos con tus páginas y demás afortunadamente, gracias al buen Mau Jumi, máximo respeto y sigan al grupo de podcast en TikTok y al grupo de de Facebook, Mau Jumi me comentó bueno, me mandó una historia, me mandó WhatsApp y me dijo, oye es cierto lo de las criptomonedas, y yo, ¿de qué hablas? y me mandó, bueno, chequé mi insta y resulta que había una publicación de Keylon Musk que estaba regalando criptomonedas y unas historias de que supuestamente me había regalado céntimos de criptomonedas y que lo iba a invertir en no sé dónde total que, este, pues me di cuenta que yo no tenía activada la verificación en dos pasos no tenía dado de alto número de teléfono o sea, estaba súper expuesta a mi cuenta de insta y pues quieras que no cinco mil seguidores pues ya salgo, ¿no? ya llama la atención a los hackers y pues resulta que, este empezaron a publicar eso, entonces yo activo verificación en dos pasos, cambio los correos y, este y empiezo a borrar las publicaciones y saco a todas las personas que estuvieran o sea, pero primero digamos que recuperé todas las las formas de que me pudieran quitar mi cuenta vía correo, vía teléfono vía una aplicación, no me acuerdo ni cómo se llama esa aplicación pero Instagram te la pide para para hacer otra otro paso de seguridad el punto es que ya tenía todo apoderado, digamos, hacia mí y ya les quité acceso a ellos a mi cuenta y justamente cuando les quito acceso no pasaron ni cinco minutos y me llegaron un montón de me llegan notificaciones de todos mis correos oye, aguas, algo está pasando no sé qué está pasando pero verifican dos pasos cambio contraseñas y demás entonces, este pues me metí a mi teléfono empecé a hacer verificaciones en dos pasos de los correos que no tenía verificados por ejemplo, chisme y contexto no tenía verificación en dos pasos otro correo personal no tenía verificación en dos pasos entonces le empecé a meter a todo a todo de verificación con dos pasos y este cambié contraseñas también de todo pero me di cuenta que nada más estaba hackeando los correos que tenía en la computadora lo que tenía en el teléfono lo que tengo en otro teléfono no le movía nada o sea, dije, ok, no es ataque a mi teléfono no fue una pk que descargué no afectó a otros teléfonos no es ataque a mi módem ni a mi internet como tal pero si no nada más atacaron el insta o sea, no fue ataque al insta ya fue un ataque hacia mi persona por así decirlo o sea, no hacia mí porque tenían de saber quién soy pero o sea, como que sí fue personal sí tenían acceso a más de una cosa mía me di cuenta que nada más estaban atacando los correos que tenía aquí en la pc y entonces apagué la pc y dije ok que hice mal vamos a a contar que hice mal y sobre todo es para que todos ustedes tengan cuidado acepto completamente que fue culpa mía me expuse de más y este y vamos vamos a en resumidas cuentas hace tiempo yo estaba descargando el Pro Tools que es un programa muy muy chido para edición de de audio pero los los plugins si no los compras son muy difíciles de conseguir o sea aquí no no nos vamos a a sordear con que ay yo pago todo no no se puede no se puede entonces este empecé a o sea estaba descargando el Pro Tools me metí a diferentes páginas para conseguir los plugins los complementos que yo quería para este para para hacer mis composiciones musicales mis intentos de composiciones musicales y este y en alguna en la página principal me decía vete a este link y la contraseña es 123 del RAR ok perfecto el típico 40 pestañas de publicidad para llegar al link de 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 alguna plataforma de media file o de mega de alguna nube pero en el proceso se me descargó un RAR que se llamaba contraseña 123 y entonces dije será ese y le doy abro el RAR lo saco me pide contraseña pongo 123 y me aparece your program tu programa en inglés y dije ah está raro pero entiendo que a veces quieren evitar que les tumben los plugins porque si sobre todo los plugins de música son muy recelados si son muy en cuanto lo subes te lo tumban entonces dije ah pues le pusieron your program porque no quieren que este que lo detecta algún algoritmo pues que está subiendo ese plugin y lo instale y no pasó nada y yo dije no era eso y ya seguí las pestañas de 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 instalación y ya di con con el programa bueno con el plugin que yo quería instalar pero dije ya le instalé algo a mi compu que no es bueno ojalá no pase mayores eso fue hace como dos semanas ok y ahí pudo haber quedado la cosa simple sencillo ahí pudo haber quedado todo porque una vez ya me había pasado ya me había pasado y más grave que sale un ejecutable sin yo saber que lo había instalado y no pasó mayores en mi compu el punto es que yo seguí con mi vida yo seguí normal pero de repente de antier ayer estos últimos días tenía el problema de que yo tengo un disco duro m.2 en mi computadora que es rapidísimo o sea está el hdd que es el que tiene la mayoría de los computadores que es normal está el ssd que es mucho más rapidísimo o sea que hace que si el hdd tarda en prender tu compu este no sé dos minutos con el ssd prende 20 segundos y está el m.2 que en menos de o sea es rapidísimo 10 segundos y ya está prendida tu compu es lo más top que hay según según verdad y este se lo instalé mi compu hace tiempo y si tardaba 10 segundos y prendía la compu pero últimamente estaba tardando alrededor de unos que será unos fácil 2-3 minutos como un hdd normal y dije ok esto ya está raro seguramente hay un troyano que está trabajando otras cosas está atacando alguna página que quisiera tumbar o algo así dije pues vamos a meterle un antivirus y me metí a diferentes canales de youtube buscando que cuál era el posible el mejor antivirus pues que podía utilizar y me apareció de un código de reddit que se supone que tiene maca free ese cleaner tiene varios este varios antivirus y ese y ese cmd ese código activa lo mejor de todos los antivirus y te limpia tu compu y lo hace más rápido y todo lo activé el domingo por la tarde pero me marcó un error a medio camino me marcó un error y me marcó un error y lo intenté lo volví a descargar prendí y apagué ejecutar como administrador bla 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 y siempre siempre me marcaba un error yo no entiendo mucho de programación bueno más o menos pero no no se me facilita tanto el inglés y la programación y pues no sé qué error me marcaba pero este pues me marcaba error y ya dije ah pues ahí muere eso pasó domingo en la tarde y lunes en la mañana me doy cuenta de que me están tratando de hacker y en cuanto yo empiezo a actuar me empiezan a tumbar ahora yo tengo dos teorías la primera la primera que es lo que yo creo más la verdad le tengo más este más más confianza que eso fue lo que pasó fue que si metí un ejecutable que no debía meter si tomaron control de las cookies de mi navegador si por digamos que de alguna forma tenían acceso a mi navegador como tal y podían meterse a mis correos a mi insta sin que yo me diera cuenta a mi whatsapp tal vez afortunadamente no tengo datos bancarios en ninguna pero este si si me pude si se pudieron meter a todo eso y en cuanto vieron que yo empecé a buscar en mi historial antivirus como borrar virus y bla 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 dijeron ahora actuamos ahora no es nunca y fue cuando se empezaron a movilizar porque tenían esta mentalidad bueno yo siento que el hacker tenía esta mentalidad y lo comprobé cuando en cuanto yo empecé a mover mi insta dijo actúo ahora o no lo hago nunca y empezó a atacar mis correos entonces yo creo que vio en el historial de navegación antivirus vio que estaba buscando yo como como mover antivirus como como eliminar el virus y dijo antes de que encuentre como eliminarme lo empiezo a atacar esa es mi mi primer teoría la segunda complementaria esta es que este este virus que yo tenía estaba dormido estaba en espera de que algo interesante pasara y en cuanto yo activo estos antivirus este ejecutable no se deja borrar me marca error el antivirus este error que estaba pasando y empieza a actuar en cuanto lo quise borrar empezó a actuar se empezó a defender y fue que me empezaron a quitar mis cuentas igual lo mismo o se actúa ahora o no se actúa o la tercera es que este ejecutable de reddit para eliminar virus traía virus así de fácil o sea no lo descargué de ninguna otra parte digamos que todos los canales de youtube te mandaban al original de reddit a que este a que lo descargaras ahí no es como que alguien le haya metido mano en el proceso si traía virus lo traía directamente de reddit y en cuanto lo ejecuté en mi compu pues tuvo acceso a mis cookies y a mi y a mi navegador y demás pero pues pues 100% confirmado que fue un ataque directo a mi compu y una de dos o fue por ese ejecutable que no tuve que ejecutar error mío yo lo reconozco o fue este fue por este limpiador de virus de reddit que no debí descargar ahí si no error mío simplemente estaba buscando apoyo pero pues fue lo que lo que pasó y pues tengan cuidado ya saben no instalen cosas que no saben que están instalando y ya tengas las consecuencias porque pues si les repito este si si fue mucho si siento yo que ya me debo de cuidar más ya debo de contratar un buen antivirus y pues ya no andar descargando cosas de cualquier parte o bien ya no tener las redes tan así ahorita ya la verificación en dos pasos espero que ayude pero tampoco hay que confiarse y